Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres al sistema electrónico? Con la venia de la Presidencia Adelante, adelante, estimada diputada Estoy muy contenta por la culminación del trabajo Que tuvimos en la Comisión de Alimentación Durante más de dos años y medio Compañeras y compañeros diputados La sexagésima segunda legislatura Aprobó la reforma del artículo cuarto Constitucional para consagrar El derecho a la alimentación nutritiva Suficiente y de calidad Estableciendo claramente Que el Estado es responsable de garantizarlo Se reconoció Entonces Como ahora Que la posibilidad de que los ciudadanos Puedan alimentarse Es fundamental Porque de ella Dependen de manera muy directa Otra serie de posibilidades vitales Tales Como gozar de salud Estudiar Trabajar E integrarse activamente a la comunidad Un profesor de la UNAM Comentó alguna vez Que era una tragedia El contraste entre el ímpetu del estudiante Que sale de su casa A las cinco de la mañana Para llegar a clase de siete Y la barrera intelectual que le impone El llegar con una sola torta De tamal en el estómago Quizás Él Su familia Y el país Se estuvieran perdiendo De un científico De un médico O de un arquitecto Que podía haber hecho Grandes aportaciones A su disciplina Y al país Desde luego De haber contado Con una alimentación adecuada Para no dormirse en clase Y elevar su rendimiento intelectual La consagración Constitucional Del derecho a la alimentación Y la generación De este nuevo instrumento legal Para reforzar Su efectividad Y su eficiente Implementación Y protección Se orientan A derivar Estas barreras Para permitir Que el talento El coraje Y la creatividad mexicana Se manifiesten En toda su plenitud Asimismo Parte de una visión integral Que considera Que el derecho A la alimentación No como una dádiva No como una dádiva Asistencial Sino como un derecho De autosuficiencia Que abarca La producción Y distribución De los bienes alimentarios Y que por lo tanto Implica una alianza Entre la población Campesina Y el Estado Reconocemos El trabajo De las comisiones Dictaminadoras Al analizar Y modificar La iniciativa Para perfeccionar El planteamiento Y generar Un instrumento Armónico Claro Y ordenado Que abarca Cabalmente La complejidad Del derecho Que preserva Suscribimos Este proyecto De decreto Entendiendo Que los grandes Problemas nacionales No se resuelven Por decreto Y que es necesaria La colaboración Vigorosa De la federación Las entidades Federativas El distrito federal Y los sectores Social y privado Confiamos En que este instrumento Proverá Bases adecuadas Para esta tarea Muchas gracias Es cuanto Señor presidente Cámara de Diputados 62ª Legislatura